Hola, bienvenido al canal de animales salvajes. En el vídeo de hoy te enseñaré un vídeo de un león cazando un guepardo. El león puede llegar a pesar hasta más de 200 kilogramos, pero por lo general suelen tener un peso de 190 kilos en los machos y de 150 kilos en las hembras. Aunque el león parezca un animal muy robusto, puede llegar a correr hasta 80 kilómetros por hora en periodos muy cortos. El guepardo, en cambio, puede llegar a pesar hasta 70 kilogramos y correr a una velocidad de hasta 130 kilómetros por hora, pero uno de sus puntos débiles es la resistencia, ya que se cansa muy rápido. Y es por eso que en este vídeo el león le alcanza y lo caza. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así no olvides suscribirte y nos vemos muy pronto.